Señores compradores de fincas, quiero mostrarles hoy una mini finca, una parcela que estoy ofreciendo para la venta. Bueno, pero de una vez les digo, quédense hasta el final para que se puedan enterar bien de dónde está ubicada esta propiedad. Todo lo que ustedes ven aquí en pantalla es una parcelita de una hectárea. Esta parcela le sirve a aquella persona que siempre ha querido tener un espacio, no muy grande, sino algo pequeño, donde usted pueda tener sus animales, donde pueda vivir tranquilo con la familia. En fin, quédese hasta el final del video y le voy a mostrar esta propiedad al detalle. Bueno, quiero decirles así rápidamente, resumirles qué les ofrece esto. Este hectárea les ofrece allí una cabaña para que usted viva con su familia, donde va a tener buena fuente de agua, donde van a tener luz, gas, todo. Y muchas áreas para que ustedes compartan. Voy a hablarles un poco de la ubicación. Bueno, esta parcela está ubicada en la ciudad de Yopal. Esto pertenece al departamento de Casanare, en Colombia, para aquellas personas que están por allá en el exterior. Y que pues obviamente hay muchas personas que me han preguntado, Carlos, yo quiero hacerme una parcelita así. Entonces, bueno, quédese hasta el final y lo vamos a ver. Todo el acceso es pavimentado. Estamos en el kilómetro del casco urbano de Yopal. Viene bajando por la vía Sirivana, por donde hay muchos lugares gastronómicos, porque esta vía es una vía turística, la que viene bajando y que sigue hacia allá. Es una vía turística, es una vía por donde las personas salen a hacer ejercicio en bicicleta, hacer deporte, donde los fines de semana salen a comer en los restaurantes campestres, a las fincas turísticas, a verle el Garcero del Llano, al cartódromo. En fin, hay muchos lugares por este lado. Entonces, este es un sector bien bonito y bien agradable. Únicamente aquí en Destapado, en Destapado, hay 700 metros, no hay más. Entonces, es muy, muy fácil llegar a usted en todo tiempo. Y lo más importante, que estamos aquí a exageradamente 15, 18, 20 minutos del casco urbano de la ciudad de Yopal, Casanare. Entonces, todo está encerradito así como en Cerca Viva. Hay unas personas que le conocen a esa Cerca Viva como Limoncillo, otro lo conoce como Swingla. Me disculparán porque esta oriza yo creo que no me va a dejar escuchar mucho la voz. Pero entonces, bueno, aquí ingresamos al predio. La idea aquí no es maquillar, hacer el efecto especial y no haga de cuenta como si usted viniera en este momento a separar aquí al lado mío y que yo le fuera a mostrar la propiedad como tal. Inicialmente tenemos aquí toda esta zona verde, donde ustedes van a poder aquí compartir con la familia. Este video está siendo tomado en época de verano, entonces corre buena brisa. Bueno, en fin, todo lo que sucede en un clima cálido. Bueno, aquí tenemos todos estos palos de... Esta parcela se caracteriza porque tiene muchos palitos de frutales. Tiene café, tiene mangos, variedad de mangos, plátanos, yuca, en fin, en fin, en fin. Va a tener muchas cosas. Esto es por aquí, un área allí donde se tiene la leña. Allí se hace, ese es el área de barbecue, donde se hacen los asaditos, los ancochos. Aquí se tiene como un parqueadito para que, si tiene el automóvil, pues no lo deje ahí como a la interperie, ¿no? Entonces vean, inclusive aquí van a poder parquear. Quiero mostrarles aquí la infraestructura. Me disculparán porque no tengo llaves aquí en la parte interna, pero ahí les dejo un videíto que tomé anteriormente de la parte interna. Espero que puedan apreciar un poco. Aquí tenemos un espacio, que esto viene siendo un saloncito para que usted haga aquí sus eventos, sus reuniones, instale su mesa, hágase almuerzo y comparta con la familia. Esta cabaña que ustedes ven aquí, esta cabañita tiene una, dos habitaciones. Tiene la cocina, porque tiene cocina interna, la salita de aquí. Tiene su baño y todo lo demás. Entonces eso es como lo que compren de allá. Quiero mostrarles de este lado. Por aquí tenemos, miren cómo se dan de bonitos estos bananos, plátanos, bueno, como los conocen en muchas partes de Colombia y del mundo. Esto que ustedes ven aquí es un aljibe. Las fuentes hídricas que tiene esta parcela son muy interesantes. Primero, porque nos llega agua del municipio. Segundo, nos llega agua aquí de un pozo, un aljibe que se tiene y se saca aquí con la electrobomba. Y venga, les muestro por allí antes de que se me olvide, porque a mí después se me olvida y mejor dicho. Y allí tenemos también lo que es un pozo profundo. Venga, les muestro allí. Mira, allí está el pozo profundo. Ahí está el pozo profundo con su electrobomba tipo lapicero. Entonces, quiero que tengan muy presente que esta propiedad, esta parcela tiene tres fuentes de agua. El agua del municipio, tienen el agua del aljibe y tienen el agua del pozo profundo que les mostré. También tenemos luz y tenemos gas. Es decir, que aquí usted no tiene que venir a cocinar con leña ni nada de eso. Pero si lo quieren hacer también, lo pueden hacer. Tanque lavadero. En esta parte tenemos aquí lo que es también. Tenemos aquí lo que es una cocina. Otra cocina. Que allá sí hay una cocina con leña. De las antiguas. Entonces, ahí van a poder también cocinar. Aquí tenemos unos baños. Entonces, esta parcelita es bien interesante. Por aquí sus maticas de jardincito. Y ya vamos a mostrarles allí donde está el área donde se cultiva. Por ejemplo, aquí tenemos un área donde se tienen gallinas. Miren, aquí pueden tener sus gallinitas. Está el galponcito. Ahí están las gallinas. Para que saquen sus propios huevos. No tengan que estar comprando huevos. Si no, miren, ahí tienen. El encerrado. Por allí tenemos otra estructura. Pues que aquí hay un cuartico San Alejo. Y allá hay otra habitación como para la persona que cuida aquí. ¿Sí? Entonces, ahí les ofrece eso. Tenemos maticas de café. Maticas de café. Ya les muestro por allí rápidamente. Por aquí tenemos guanábanos. Tenemos guamas. Aguacate. Mejor dicho, esto tiene de todo un poquito. La propiedad es prácticamente, llamémoslo así, por decirlo cuadrada. Es cuadradita, entonces no va a haber problema de nada aquí. Que sea un terreno como irregular. Que después uno dice, no, no lo puede ni aprovechar uno, no. Todo es cuadrado. Esta parte que ven aquí, aquí. Esto es como para cultivar. Aquí, por ejemplo, hay maticas de yuca. Esto se le tenía maíz. En este momento se le tiene yuca. Miren cómo se ve bien, por ejemplo, la yuca. Aquí está una mática de yuca. Ahora, entonces, como les dije, esta parcela, a 20 minutos de la ciudad de Yopal. ¿Qué se está buscando hacer con esta parcela? Mejor dicho, les voy a explicar por qué se vende. Porque van a decir, bueno, pero una parcelita así como tan bonita. ¿Por qué la venden? Se vende por cambio de ciudad. Entonces, fíjense ustedes que si esto fuera de ustedes y uno lo arrienda, obviamente no le van a venir a cuidar con la misma paciencia, todas sus maticas se las acaban. Entonces, lo mejor es vender. Y fíjense, algo que también se puede hacer. Si ustedes tienen una casa que esté en Yopal, también en el casco urbano de Yopal, en Sogamoso o en Ditama, esa casa puede ser de igual o menor valor que esta propiedad. El precio de esta propiedad lo van a encontrar aquí en la parte de abajo, en la descripción del video. También, aquí en esta parte de acá, encuentran el botoncito donde dicen suscribirse. Ahí se suscriben para que puedan ver muchas más propiedades como estas. También dejen su buen like y demás. Entonces, les digo, esta parcelita la podemos cambiar por una casa que esté en Sogamoso, que esté en Duitama, que esté en Yopal. Entonces, ahí para las personas que estén aburridos en la ciudad, bueno, ahí está. Me contactan y miramos qué negocio se hace. Mire, por aquí tenemos todo lo que es yuca. Aquí tenemos una platanera. Una parcelita bien bonita cerca de la ciudad con acceso pavimentado. La vía que conduce hacia aquí a la propiedad tiene, es una vía muy interesante porque es hacia donde viene el desarrollo de Yopal, hacia donde viene todo el desarrollo de los condominios campestres. Por ejemplo, aquí más abajo de esta parcela hay un condominio. Entonces, estos y a futuro dicen, ¿sabes qué? Quiero lotear esto en lotes más pequeños. Bueno, saca sus permisos ante el municipio y lo hace. Y lo hace. Entonces, eso para que lo tengan también presente. Compran esta propiedad que es de una hectárea. Recuerden que es una hectárea. Y le venden a un familiar mil, dos mil métricos. Y ahí recuperan pues parte de lo que han invertido en la adquisición. Vean cómo se da esto bonito por aquí. Quiero que se den cuenta que lo que le está vendiendo no es porque sea malo, no es porque, uy, ahí sí como llamamos por aquí, coloquialmente. ¿Qué hueso de propiedad? No, esto no es ningún hueso. Esto se vende es porque es cambio de ciudad. Entonces, pues se necesita cambiar por una casa para la casa arrendarla. Y pues no es tener que estar pagando a alguien para que cuide. Entonces, eso es. Quiero que aprecien aquí que tiene bastante plátano sembrado. Buen platanito. Varios palos de mango hacia allá. Todos esos palos grandes son de mangos. Por aquí tenemos aguacate. Estos arbolitos apenas están creciendo, pero van muy bien, van muy bien. Observen ustedes las buenas gallinitas por aquí. Entonces, esta propiedad, vuelvo y les digo, ahí está a su disposición a las personas que quieran. Entonces, me contactan, miramos qué negocio hacemos. También les quiero decir que la propiedad tiene su escritura. Mira, esto no es ni, digamos, no es para compromesas de compra-venta con documentos. No, esto tiene su escritura. Miren los limones cómo se dan. Bien bonitos. Muchos palos de mango, vean. Mangos, mangos y mangos y mangos y mangos por todo lado. Esa es la parcela de una hectárea. Les recuerdo que está ubicada en la ciudad de Yopal, en el departamento de Casanare. Esto en Colombia, para aquellas personas que están en el extranjero. Entonces, ahí van a poder ver prácticamente aquí, como les digo yo. Siempre me gusta hacer los videos aquí sin efectos especiales y nada. No, hagan cuenta que estuviera aquí al lado mío y estuvieran viendo la propiedad en vivo. Vean ese árbol tan bonito ahí. Toda esta área. Entonces, les resumo rápidamente. Tienen la cabaña de dos habitaciones. Tienen para que viva totalmente independiente, como de la parte de la persona del servicio. Entonces, ahí van a estar totalmente independientes. Pues, que como algunos dirán, no, pero es que eso no es full acabado, full no sé qué. No, es algo muy humilde, muy sencillo. Vuelvo y les digo, la parte de la cabaña, yo les voy a dejar un videito por aquí, para que lo puedan ver internamente. Ahí está a su disposición. Las personas que deseen contactarme, lo pueden hacer aquí en el video. Perdón, aquí en la parte de abajo, está toda la descripción. Ahí está la descripción al detalle, cuántos kilómetros, mejor dicho, todo. Ahí está todo. Ahí va a estar mi número de contacto. Va a estar precio. Va a estar todo lo que necesiten saber. Entonces, hasta una nueva oportunidad.